¿De qué se trata la ley Bitcoin? Esta ley fue presentada por la ONG Bitcoin Argentina durante la Bitcoin. En primer lugar, la regulación ofrece una definición legal de qué es un criptoactivo. Sería la representación digital de valor registrada en un protocolo de tecnología de servicio distribuido o similar asegurada criptográficamente. Y también diferencia los centralizados, como USDT o USDC, de los descentralizados, como Bitcoin o Ethereum. Sobre estos últimos, plantea que no deberían de ser tomados como un valor negociable, sino que se las debe comparar al dólar u otra divisa. Esto permitiría su uso para contratos bancarios, compra-venta, alquileres, etc. Ahora, este cambio de paradigma obligaría a que se modifique la reforma tributaria del 2017, que estipula la aplicación del impuesto a las ganancias al vender criptos sobre la diferencia entre precios de compra y venta. Mientras tanto, las monedas digitales gestionadas por empresas pueden ser consideradas valores si se ofrecen como instrumentos de inversión y representan obligaciones financieras. De acuerdo con Ricardo Miura, presidente de la ONG y principal impulsor de la ley, los objetivos de la misma son reconocer el derecho a operar en el mundo descentralizado, ofrecer un ámbito de contención, facilitar herramientas legales para los defraudados. ¿Qué opinas sobre esta ley? ¿Cuánto crees que falta para que las cripto tengan un marco legal en el cual escudarse?